¿Quieren ustedes saber, comprender, sentir, mirar qué es el Fortnite? Antes de jugarlo acá, en vivo lo vamos a jugar. Bueno, conectada ya la pantalla, vamos a... Iniciamos sesión. Iniciamos sesión. Es un experto, vas a jugar con un experto. Yo nunca jugué a esto ni quiero hacerlo, pero digamos, ha llegado el momento. Bueno, mayormente es una conexión online, hay que esperar una carga que es... ¿Se juega con auriculares? Se juega con auriculares. Vamos a jugar en un escuadrón, vamos a ser los dos contra otras personas que están conectadas. Así que te pido que toques y vas a ver que vos sos... Yo soy el usuario uno. Sos el usuario uno de Pizarro. Ajá. Y yo soy el usuario Jimenito, el usuario dos. Bien, perfecto. Ok, de ahora en adelante... Vamos a empezar a jugar. Bien. Vamos a empezar a... Y el juego consiste en... Matar. Disparar y matar. 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 Y matar. Tienen que matar lo que venga. Comienza el juego. Vamos. Vamos. Dale, Jorge. Dale que... Que matés, empiezas a matar. Ahí tienes a la mina, matala. A mí definitivamente no me sale esto. Bueno, bueno, no sé, te tiene que salir. Trata de no meterte, Esteban, porque me molestás. Pero pará, Jimenito. ¿Qué te... Ya estás en aquel lado. ¿Qué te pasa? Tranquilízate. No sirvo. Juega un poco usted con él. Yo no puedo. Y se lo pasás a otro... El usuario... El usuario... El usuario Pizarro ahora lo controla Esteban. Tomá. Tomá. Enfocá al tipo y disparale, Esteban. Va. Mirá, mirá, mirá. Dale. Ahí lo tengo. Bueno, mientras ellos... Estoy descansando un poquito. Ustedes saben que... Cállate, Jorge. Cállate que estamos... Sí, Jorge, la verdad que molestás. Si seguís hablando. Cállate, no. Dale, dale, dale. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Está, está, está.